Más allá de festinar otra licitación para la construcción, administración y operación del Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya, el sector inmobiliario advierte que son malas señales para la inversión y en cambio respalda el tren peninsular. Juan Pablo Mirabén Pizarro Suárez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, señala que por ese tema se perderían más de 2 mil millones de dólares, que es la inversión anual promedio para la entidad. Tenemos en Quintana Roo el Caribe inmobiliario, todo el Caribe mexicano inmobiliario, que es el corredor inmobiliario más importante de México, que va desde Chetumal hasta la costa de Mujeres, y son cerca de 800 kilómetros de costa que tenemos. Señala que la decisión que toma la Secretaría de Comunicaciones es lamentable y cita el caso de Tulum cuando la gente viene desde Europa, que viaja en promedio 12 horas y después dos más en camión, algo ya obsoleto en el mundo. Añade que la SCT margina al Caribe Mexicano del Desarrollo por temor a deshacer el monopolio de Azur, porque cada vez son más las ciudades en el mundo con dos o más terminales aéreas, algo que considera no debe espantar. El gobierno de la República, el único proyecto que estaba en el Plan Nacional de Infraestructura, es el aeropuerto de la Riviera Maya. ¿Qué signo de confianza está mandando el gobierno de la República para atraer inversiones? Ninguna. En ese sentido, el presidente de la ANPI manifiesta el interés de integrantes del sector que lidera en el proyecto del Tren Rápido, aunque aclara que no se trata de cambiar uno por otro, porque entre mayor movilidad, más posibilidades de inversión. El día de hoy tendré una conversación telefónica con la gobernadora de Ecuador, Ivonne Ortega, ayer por Twitter, me puse en contacto con ella y su gente, que vamos a intentar entre todos los empresarios, el sector privado, el sector público, a ver de qué se trata todo este proyecto. Insiste que entre mayor movilización, mucho más posibilidades de atraer mucho mejor turismo y más inversiones, con lo que al mismo tiempo se generarían buenas señales de confianza al exterior. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.